¿Qué es lo que se llama Río Cuarto? ¿Qué es lo que se llama Río Cuarto? Lo económico, lo cultural y que en definitiva va a generar cambios de comportamiento de toda la ciudadanía y que se ve reflejado en las medidas excepcionales que ha venido tomando gradualmente, progresivamente el gobierno nacional y como consecuencia de ello también las provincias y los municipios. Empezaron con medidas excepcionales de restricción para las escuelas, cuarentenas obligatorias de 40 días para aquellos que venían de viajes de países que hiciesen situación de riesgo y terminó con una cuarentena obligatoria, preventiva y social para toda la ciudadanía. Las medidas se han tomado a través de decretos de necesidad y urgencia que en nuestra constitución nacional están reguladas en el artículo 99, inciso 3, en donde establece que en caso de que no pueda sesionar el Congreso de la Nación y que existe una verdadera urgencia, puede el Presidente de la Nación dictar este tipo de decretos de necesidad y urgencia con acuerdo de los ministros y después serán remitidos al Congreso de la Nación. Esta fue la figura jurídica que se tomó y vale destacar que es una figura constitucional que está dentro de las instituciones y de las atribuciones que tiene el Presidente de la Nación, pero que deben estar justificadas. A mi modo de ver, por supuesto, estamos en una crisis absoluta y que estas medidas se justifican. Inclusive, diríamos, la medida más excepcional de todas que en nuestra historia institucional no hay antecedentes que la cuarentena para toda la población, para todos los argentinos. Ese es un decreto de necesidad y urgencia que se justificó en las restricciones o en las posibilidades a restringir y limitar las libertades ambulatorias, es decir, de transitar libremente que tienen los ciudadanos, justificado en el orden público, en la vida y en la ciudadanía, en principio y resguardo de terceros, de la salud pública y demás. Todavía no estamos en una situación de estado de sitio. Esto es importante también para diferenciarlo. Tenemos una cuarentena obligatoria, de cumplimiento obligatorio para toda la ciudadanía, pero que todavía no estamos en una situación de estado de sitio. En mi buen entender y según mi opinión, es una medida, una situación todavía más extrema que la cuarentena obligatoria y que me da la sensación de que el Presidente de la Nación se la está reservando en el caso que la ciudadanía no cumpla con esta cuarentena obligatoria o en el caso que existe una conmovación interior. Es decir, que ya se genere una situación de problema social, de tan magnitud que no se cumple la cuarentena, entonces de esa manera se irá camino a un estado de sitio, pero que todavía estamos en una situación de emergencia. Uno de los comentarios que durante muchos días circularon en redes sociales o en los propios medios de comunicación tenía que ver con que había muchas más personas demoradas que personas padeciendo precisamente los síntomas de esta pandemia. Esa situación de demora, esa situación de multa, ¿qué implica concretamente como para que el que nos está viendo termine de comprender la importancia y la relevancia de las sanciones? Bueno, en principio el que cumple la cuarentena obligatoria es pasible de una sanción de tipo penal, cumple un delito de naturaleza penal. No está obedeciendo la autoridad pública, que es la figura del 205 del Código Penal, la posibilidad de que está propagando una pandemia, la figura del 202 y el 203 del Código Penal, de tal manera que son tipos penales, figuras delictivas que están en el Código Penal y que son delitos y que el bien jurídico tutelar es la autoridad pública y la salud pública. La respuesta institucional al incumplimiento es de naturaleza penal, de tal manera que la ciudadanía tiene que conocer que si no cumple con esta cuarentena obligatoria es pasible de que se inicie un sumario de naturaleza penal. Cuando nosotros hacemos todo este tipo de evaluaciones realmente nos encontramos con la posibilidad de que empiecen a generarse perjuicios que empiezan a generar, valga la redundancia en la ciudadanía, una complejidad desde el punto de vista económico. A partir de ahí se tomaron un montón de medidas, y esas medidas van a ser de aplicación en las próximas horas cuando realmente se puedan definir esos lineamientos. ¿Entendés que desde el punto de vista jurídico también está contemplada la posibilidad de que no hayan abusos, de que podamos tener controles, de que no surjan situaciones de avivadas de algunos sectores como, por ejemplo, aquellos que no quieren pagar los salarios y los honorarios de las personas que no están desarrollando tareas en el lugar, precisamente por estas determinaciones del gobierno? Sí, va a haber situaciones de abuso, va a haber empresarios que con su idea de tener un rédito, un lucro económico, pueden abusar y aprovechar esa situación. Me parece que el gobierno está tomando medidas de urgencia y emergencia, como por ejemplo esta asignación de emergencia de 10.000 pesos para los monotributistas, que son medidas paliativas en donde se busca de alguna manera que el impacto y las consecuencias de la economía sean de menor medida, y en lo social también, por supuesto. Quiero destacar en este sentido también que es muy importante el decreto que firmó el día de ayer el Presidente de la Nación y que se publicó el día de hoy, donde establece la suspensión de probables recortes de servicios esenciales por falta de pago. Esto es fundamental porque alcanza no solamente a empresas públicas, sino principalmente a empresas privadas de servicios públicos que actúan a través de licencias y concesiones desde la época de las privatizaciones en los 90 en nuestro país. No solamente estamos hablando de servicios esenciales de energía eléctrica, de gas, de telecomunicaciones, ya sea telefonía móvil, fija e internet, y además el servicio de agua potable en el sistema federal, que es AISA. Establece la imposibilidad de interrumpir el servicio por falta de pago, principalmente en aquellos sectores vulnerables. Esto es muy importante porque acá hay una buena noticia en materia de intervención del Estado en la economía, donde en definitiva también lo que está haciendo es el resguardo de los sectores más postergados, desprotegidos de la sociedad. Y hoy por hoy vemos que servicios que parecían socialmente no esenciales o que estaban en segundo plano en relación a lo que veníamos hablando como esencial, como el servicio de agua o electricidad, hoy todavía pasan a ser un poco más esenciales. Me refiero principalmente, por ejemplo, al acceso a internet. Todo lo que estamos haciendo en estos días, o casi todo lo que la ciudadanía está haciendo en estos días en su casa, porque esa es la recomendación, quedarse en casa, pasa por internet. La conectividad, la conexión de internet a través de la computadora, televisores, nuestros celulares y demás, nos ayuda a mantenernos informados. Y además internet, no solamente por una cuestión de entretenimiento, sino que en definitiva es la manera de informarnos sobre lo que está sucediendo respecto a la pandemia. Por eso, con buen criterio, y yo destaco esta medida de la imposibilidad de cortar el servicio de internet por falta de pago, que nos estamos dando cuenta que es un servicio tan esencial como otro tipo de servicios públicos. Sí, además la posibilidad de estar vinculado de manera en tiempo real con familiares, con amigos, la posibilidad de que aquellos que tienen familiares con situación de riesgo o con lejanía puedan estar absolutamente conectados y esto precisamente les permita evitar algún tipo de complejidad posterior. Internet es un servicio esencial en sí mismo, yo diría, existe un derecho humano al acceso a internet. Pero al mismo tiempo, internet es un derecho instrumental, es como una herramienta para acceder a otros derechos. El derecho al trabajo, trabajamos a través del sistema home office de nuestras casas. Accedemos a la educación a través de internet, inclusive a la vivienda, a nuestros trámites sociales. Desde el PAM se está capacitando para determinados trámites a través de internet para nuestros adultos mayores. Acceso a nuestras cuentas en los bancos a través de internet. Inclusive las empresas pagan salarios a través de internet y prestan su servicio a través de internet. Determen entonces que sin internet es absolutamente imposible hacer algo. Esto es importante porque ya desde el año 2014, en nuestro país, con la ley de Argentina Digital, se estableció que la conectividad a internet es un servicio universal, accesible a toda la población. Esto fue un adelanto que hizo nuestro país ya desde el año 2014 a través de lo que se nominó la ley de Argentina Digital. Bueno, ahora la estamos aplicando concretamente a través de otro decreto de necesidad y urgencia que impide los cortes de este servicio. Bueno, y además en tu doble rol de funcionario, pero también de docente, de profesional, vincularte con todo el estudiantado que no deja de tener la posibilidad del vínculo y seguir capacitándose en este contacto. En el caso mío, en particular, como funcionario municipal, como director de la EMOS, estamos trabajando permanentemente con nuestros sistemas remotos a través de la Secretaría de Economía, en contacto con los gerentes, los otros directores del ente, y todo el trabajo de coordinación operativa en materia de agua y saneamiento se hace a través de las conexiones digitales, por un lado. Y mi otro rol personal, y pido disculpas por la autorreferencia, pero en materia de educación, como docente universitario del Departamento de Ciencias Júrricas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajo a través de plataformas digitales dictando la materia del primer cuatrimestre, tanto de abogace como licenciatura, de tal manera que, insisto, es un servicio básico, esencial, porque la vida continúa. Hay que quedarse en casa, pero en definitiva también la vida continúa.